Música Cerca del 70% de nuestra población tiene sobrepeso y obesidad, lo que incrementa el riesgo de padecer diabetes y enfermedades cardiovasculares. Es por eso que los invitamos al primer Congreso de Médicos Internos de Pregrado y Residentes que se llevará a cabo los próximos días 12, 13 y 14 de diciembre del presente año en el Auditorio Abraham Ayala González de nuestro Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. En él abordaremos estos padecimientos con diferentes enfoques por lo que está dirigido a todos los profesionales de la salud. Dentro de nuestro programa de actividades tendremos concurso carteles, concurso conocimientos médicos y discusión de casos clínicos. ¡No falten! Música 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 Música